Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva webinar que hacemos esta temporada dentro del plan del Colegio de Geólogos durante este confinamiento. En este caso es la primera webinar que hacemos prácticamente, digamos, institucional, que es a partir de un trabajo que ha hecho el Colegio de Geólogos. Y bueno, lo ha hecho a través de la delegación o del delegado de Galicia. Pablo Núñez. Ah, y al que le damos las gracias. Y es que el Colegio Oficial de Geólogos ha impulsado con una subvención de la Junta de Galicia la creación de 12 rutas geológicas y mineras por Galicia. Ah, bueno, ya contarán ellos cuáles son estas, ¿no? Y para difundir la geología del territorio gallego y promover el sector minero de la comunidad a través de la mejora de los valores patrimoniales. Estos PDF se encuentran también alojados en la web del Colegio de Geólogos y si ustedes la quieren consultar luego lo podrán, los pueden disponer ahí. También se ha hecho, en paralelo a esto, en el mismo proyecto se hicieron unos cuadernillos para escolares muy bonitos, que el protagonista es Alberto, un geólogo, que son muy bien el diseño, la verdad que es muy bonito. De hecho, la empresa Banister Global y que están preparados para que los escolares, cuando hagan estas rutas, las pueden hacer acompañados de un adulto o de su profesor, cualquier adulto, de forma que se pueda despertar su interés en la geología del mismo y también puedan conocer el entorno más cercano, si es que son niños de Galicia, claro. Estos cuadernillos pueden plasmar las experiencias que han tenido y se realicen al final una serie de cuestiones para ver si han comprendido esa ruta. Luego, habíamos dicho que están por una parte las rutas geológicas para adultos más o menos del nivel y luego estos cuadernillos complementarios. A continuación, van a explicar mejor este proyecto los autores de estas rutas. Son dos geólogos colegiados que son de aspectos distintos pero muy complementarios entre ellos. Juan Ramón Vidal Romani es catedrático de Geodinámica Externa de la Universidad de La Coruña y es actualmente profesor emérito de esa misma universidad. Él es especialista en geomorfólogos, especialista en geología del cuaternario y geomorfología de rotacas graníticas y glacialismo, líneas de costa, bioteterior del granito en ambientes subterráneos. Ha sido director de 23 tesis doctorales y es autor de 176 artículos y 100 libros internacionales. Fue director del Departamento de Geología de la Universidad de La Coruña y director del prestigioso Laboratorio Geológico del AXE y también del Instituto Universitario de Geología de la Universidad de La Coruña. Ha sido profesor visitante en varias universidades extranjeras, en Portugal, en China, en Irán y en Argentina. Y ha sido editor científico de la revista Cuadernos del Laboratorio Geológico del AXE y de la serie Nueva Terra. También ha sido presidente de la Sociedad Española de Geomorfología y miembro fundador de la Sociedad Española de Minología, de la Sociedad Española para el Estudio del Cuaternario, de la Sociedad Española de Geomorfología, de la Sociedad Geológica de España y premio de la Crítica de 1990. Premio de Alejandro Novo, de la Sociedad Gallega de la Obstetricia y Ginecología. Premio Nobel de la Paz del año 2007 como miembro del IPCC España. También premio Oxígeno 2007 de ADEGA. Y sobre todo es para nosotros, colegiado de honor de nuestro ilustre Colegio Oficial de Geólogos de España. Por su parte, Eduardo González Clavijo es un geólogo con 25 años de experiencia, ha estudiado en la Universidad de Salamanca y ha trabajado en distintos campos de la geología. En la primera época de su vida trabajó en geotecnia y después también ha trabajado en geotecnia y también en un laboratorio de calidad de materiales del que fue director. Después de trabajar muchos años en esto, desde los últimos ocho años, ha desempeñado su profesión en la divulgación geológica y en el turismo geológico. Ha realizado trabajos en este campo para empresas privadas, la Junta de Galicia, la Asociación Española para la Enseñanza de Ciencias Geológicas y la Cámara Mineira de Galicia y el Colegio Oficial de Geólogos. Y es geólogo autónomo y es un profesional de la divulgación de la geóloga. A continuación, les damos paso a que nos cuenten estas rutas geológicas tan bonitas que, bueno, las he podido compreender todas porque las he leído con mucho detalle y la verdad que están muy bien maquetadas, muy bien hechas, estoy segura que gustarán a todo el público. Pero ahora se las van a contar ellos. ¿Puedes hablar? ¿Empiezo ya? ¿Sí? Sí, por favor, Juan Ramón, empiezas tú, hemos dicho. Bueno, yo tengo que agradecer tanto al Colegio de Geólogos como a la Cámara Mineira de Galicia por dar oportunidad para hacer estas rutas, ¿no? Porque desgraciadamente en las universidades gallegas no existe mucho conocimiento de geología, por lo menos conocimiento preciso, ¿no? Normalmente lo dan biólogos o geógrafos o no lo da nadie, ¿no? Entonces el hecho de empezar a sacar rutas geológicas de Galicia fácilmente realizables, ¿no? Y no complicadas, pues es una buena idea, ¿no? Entonces yo voy a presentar seis porque me han dado la vez para eso. Y una de las cosas que tenemos que decir es que tenemos un mapa, el mapa geológico ha sido hecho de Galicia, el primero, en 1834. Fue hecho por el tercer director del Instituto Geológico y Minero de España, ¿no? O sea que no podemos decir que no tenemos modernidad en cuanto al conocimiento geológico porque gracias a la magnífica obra de Guillermo Azul ya empezó a conocerse la geología de Galicia desde entonces, ¿no? Este es el mapa que se conserva con colores que ahora es propiedad de la Universidad de Coruña. Nosotros, yo he elegido las que me mandó el delegado del colegio aquí, Pablo Núñez, cinco rutas, ¿no? Y las he elegido con bastante buena intención, aunque no lo parezca, ¿no? La primera que he elegido es esta, la ruta de lo que se llama Aguas Santas, aunque la gente normalmente lo conoce como las catedrales o las catedrales, ¿no? Aunque en realidad no son catedrales, serían los arquitraves de las catedrales, pero bueno. El nombre en gallego es Aguas Santas y está situado en la costa norte catálica de Galicia. Y hemos visto en esta ruta distintos aspectos, por ejemplo, la erosión marina en la costa cantábrica de Galicia, que no es la causante de la raza, ¿no? Sino al revés de otras cosas que ahora veremos. Esta costa norte cantábrica de Galicia es una costa de colisión entre la placa euroasiática y la ibérica, que a veces la gente se cree que estamos en Europa, ¿no? Y como consecuencia de esta colisión, durante el terciario, a principios del terciario, se formó esta curiosa particularidad morfológica, ¿no? Y es lo que trata de describir esta ruta, ¿no? Como se ve en la foto de la izquierda superior, vemos en el fondo la cordillera cantábrica y la raza justo situada al pie. Y esto no es justo en Galicia, sino un poco más al este, ¿no? Entonces, una de las cosas que llaman la atención es el acantilado marino, ¿no? Es un acantilado marino muy particular, no sé si es porque está hecho en Galicia, pero normalmente las bases de los acantilados de abrasión son zonas donde la roca está pulida. Pero en este acantilado marino de Arcatedrais o de Augas Santas, podemos ver en la foto de la derecha se ve que crecen mejillones, percebes, todo tipo, por lo cual no es un acantilado erosivo, ¿no? Al menos en este momento. Y esto es una de las cosas que la gente no suele entender. Como si está el mar, nosotros... Perdón, que se me ha ido esto. Como si está el mar, podemos decir que no existe un acantilado marino. Vamos a ver ahora brevemente por qué es. Este acantilado se forma, como digo, durante el terciario. Estas son las cuatro etapas de la colisión que da lugar al levantamiento de la raza cantálica. Y como consecuencia de esto se forma esta particularidad morfológica bastante distintiva, por ese rasgo plano, un poco más aquí, ¿no? Claro, cuando vemos ahora en el momento de la marea alta todo inundado por el mar es fácil, es difícil explicarle a alguien que no sea geólogo que esto es una forma muy antigua, tiene por lo menos 135.000 años de antigüedad, se formó en el anterior máximo interglacial y ahora es una forma que está recién invadida por el mar. De hecho, donde ahora vemos playas, hace 5.000 años había bosques, como se ven de vez en cuando, ¿no? De manera que la primera cosa a enseñar a la gente que quiere aprender geología es que esta raza marina no es de origen marino y que no es actual, sino que ahora el mar la está invadiendo como se mete en las rayas también. Esto es un poco el aspecto de esta raza, como se ve totalmente degradada, ¿no? Por la acción humana. La segunda ruta que elegimos es la de Cabo Ortega. ¿Por qué? Porque es muy importante la ruta de Cabo Ortega. Cabo Ortega se forma también, no es un acantilado marino, parece que estamos jugando con la gente. Cabo Ortega no es un acantilado marino, sino desde el punto de vista de la tectónica de placas, Cabo Ortega es lo que se llama un acantilado intraplaca. Cuando se rompen las placas, digamos la cicatriz de rotura a un y otro lado de la dorsal, se convierten en acantilados que al principio están juntos, y estos luego se van separando y luego se van alejando a medida que las placas van añadiendo material volcánico en donde estaba antes la fisura. Y nosotros lo que estamos viendo en Cabo Ortega, como se ve en la parte superior izquierda, es una secuencia que se formó hace unos 350, 380 millones de años cuando se cerró el rédico, y ahora lo que estamos viendo es una cosa relacionada con eso, ¿no? Bueno, desde distintos puntos lo podemos ver, como se describe en la guía, este acantilado, el aspecto que tiene, ¿no? Voy a poner las fotos, aquí vemos la secuencia a la izquierda, que empezó hace 200 millones de años, y más o menos hace 100 millones de años empieza a crearse la costa atlántica, en la península ibérica, y a la derecha vemos la serie de figuras que nos explican cómo se genera un océano, en cualquier sitio de la Tierra, ¿no? En Galicia tendría una forma de este tipo, no una forma vertical, sino así, como un poco de base, y este sería el aspecto que tendría el océano atlántico a la rí, y a la derecha, en la base, vemos lo que ahora vamos a ver en la realidad, en la zona de Cabo Ortegano. Esto sería en el Triásico, no había invadido aún el mar totalmente el Atlántico, y esta es la situación actual. Cuando vemos esto, la mayor parte de la gente que no sabe geología, se cree que esto es un acantilado producido por erosión marina. El hecho es que esto es, como dije antes, un acantilado intraplaca, formado como consecuencia de la rotura de Pangea, que comenzó hace unos 200 millones de años, y que ha dejado esto. Alguna gente ha preguntado, pero bueno, ¿esto es como estaba hace 200 millones de años? No. Evidentemente, esta estructura que vemos aquí, tan llamativa, ha sido modificada, sobre todo, no por erosión marina, sino por deslizamientos. Por deslizamientos gravitatorios, circulares como estos, que les pongo aquí, y que dan lugar a movimientos que aún hoy en día se pueden percibir y se pueden ver en determinadas cosas. Por ejemplo, se ve en el cripte, en los árboles, y esta figura, que es un poco más llamativa, que es un crucero que está delante de la iglesia, que está claramente basculado, lo que indica que el movimiento aún continúa produciéndose. Pero, menos llamativo que esto, pero más espectacular, son estos grandes deslizamientos, como el que veis aquí, que se ve en la parte superior del terreno original que se ha basculado y movido hacia el mar, y aquí, San Andrés de Teixido, lo mismo, todas estas grietas, o digo, estos replanos o aplanamientos son deslizamientos hacia el mar. Algunos geógrafos de Santiago dicen que estos son glaciares, pero bueno, hay gente que fuma cualquier cosa, ¿no? Y vamos a pasar a otra ruta, la ruta del Golfo Ártabro. Aquí pone ruta de las minas, pero en realidad eso fue un error y no son tales minas, sino otra ruta geológica. Tiene también gran cantidad de cosas interesantes. Vemos, por ejemplo, afloramientos de flix paleozoicos. Esto gracias a la Complutense de Madrid y al equipo de Ricardo Arenas sabemos que aquí hay afloramientos de flix que antes no se interpretaban. Pero vemos muchísimas otras cosas, por ejemplo, vemos dunas eolianitas o dunas fósiles, niveles marinos elevados, como ahora tendré ocasión de mostraros. Y después vemos en algunos puntos los sedimentos que rellenaron las rías hace menos de 150.000 años cuando estábamos aún en el anterior interglacial, ¿no? Bien, esta sería la geología, como veis, en la zona del Golfo Ártabro, que más o menos de Malpica hasta Ferrol, y lo que estamos viendo ahora es a un lado y a otro de ese granito que se llama granito de Coruña para ser un poco original, estamos viendo estos afloramientos de flix tan bonitos. Como siempre, en todos los buenos afloramientos geológicos ocurre en todo el mundo, aquí tenemos donde se trata la mierda que sale de Coruña, ¿no? Y justo enfrente de este afloramiento de este flix que lo vemos también en la foto de la derecha que son las islas de San Pedro y vemos estos afloramientos de flix que son prácticamente muy pequeños, no grandes, son mejores al otro lado, en el otro lado de Coruña, ¿no? Otra de las cosas que podemos ver son niveles marinos antiguos. Este es el nivel un nivel marino está situado a unos 20 metros y lo que pongo de color marrón es cómo estaba la situación cuando ese nivel estaba ocupado por el mar, ¿no? Hace 350.000 años, ¿no? O sea, del anterior intergracial no, del otro. Y entonces vemos cómo la totalidad de la ciudad de Coruña estaba inundada y solo quedaban estas islas, arriba lo que vemos es la ría de Perrol y vemos que el paisaje cambió totalmente, ¿no? Y aquí tenemos la fortuna de ver dónde estaba ese nivel marino, justo aquí, en esta plataforma rocosa, justo debajo de estas piedras de aquí tan inocentes y aquí tenemos lo que queda de un nivel marino hecho con bolos de granito que tiene, pues, como digo, 350.000 años. Está prácticamente deshecho el granito y como es una cosa tan importante, pues, no se le da demasiada atención, ¿no? Pero otra de las cosas que vamos a ver que es totalmente contrapuesta y que desorienta mucho a los que no son geólogos es que encima de ese nivel marino de 350.000 años aparece otra cosa totalmente diferente y corresponde a una etapa totalmente diferente. Cuando el nivel del mar estaba más bajo, hace unos 300.000 años durante el segundo glacial antes del último, todo el borde costero estaba cubierto de arena, toda esa arena era soplada por el viento hacia la costa y ahora tenemos también la fortuna en el mismo sitio y encima de ese nivel marino de ver la eolianita de la punta de Penaboa en Coruña, ¿no? Este era el aspecto original que tenía cuando yo descubrí en 1983 después se hizo un paseo y afortunadamente la demarcación de costas lo protegió con una ventana y ahora sirve para que los machos ibéricos o calaicos de Coruña se dediquen a destrozar estos vidrios porque han puesto que son antibalas pues entonces vienen a joderlos cada vez que los reparan, ¿no? Debajo, detrás está la duna preservada para que los no salvajes puedan verla, ¿no? Este sería distinto esas fases en la excavación de, perdón, de la duna esta que como se ve aparentemente parecería tierra pero es una duna y ahí está la torre de Hércules para que os sitúes. Y otra de las cosas que vemos en este recorrido son los depósitos que rellenaban las rías durante el último periodo glacial, ¿no? Estos depósitos corresponden a los ríos que van a desembocar ahí a la ría de Coruña y tienen este aspecto tan curioso con gran cantidad de arcillas, muchas gravas de cuarzo y de cuarcita que aparecen en algunos de las paredes de la villa de Santa Cruz, esto cerca de Coruña. Este es el aspecto que tienen y que los hemos podido datar en 125.000 años antes de ahora, ¿no? Otra ruta es la de Corme y Lase que también tiene unas particularidades muy importantes. Llamamos el reino del viento porque en esta zona se ven los efectos del viento durante los últimos 15.000 años, ¿no? Corresponde a la zona de Lase, aquí en frente de Lase está Corme, que es la villa de nuestro presidente, del colegio, me refiero, y después vemos otra particularidad también muy importante. Aparecen evidentemente dunas, dunas fósiles, eolianitas, pero también aparecen formas de disolución del granito. No estoy borracho aún, ¿no? El granito se disuelve en esta zona de la costa como ahora voy a demostrar. ¿Cómo se disuelve? Con agua, evidentemente, pero se disuelve con una particularidad muy importante que es el hecho de que estas zonas de roca ahora estuvieron cubiertas durante el último glacial con dunas que venían del mar, de aquella plataforma que os mostré cuando el nivel del mar está bajo y estas dunas que tenían gran cantidad de bioclastos tenían la capacidad para disolver el granito y formar estos canales. Es espectacular a lo largo de toda la costa desde de finesterra hasta aquí ver estos restos de estos canales de disolución del granito como podemos ver aquí en esta roca de la derecha. Está bastante deteriorado todo porque ha pasado mucho tiempo y otra de las cosas que ahí vemos también otras acarraladuras de estas producidas por disolución del granito que como se puede observar están recubiertas por líquenes lo que quiere decir que ahora no son activas lo cual coincide con la teoría. Aquí tenemos una de estas pías o BAS y toda el agua que salía de la pía al desbordarse que estaba evidentemente tenía un pH básico muy grande era capaz de disolver la roca todo alrededor de ello. Esto está cerca de un faro del faro este que no me acuerdo ahora como se llama y lo que veis a la izquierda es lo que queda de un enorme tafón porque está destrozado y que es otra de las formas características de esta zona de aquí. Otras de las cosas que podemos ver en esta costa de Corme y Lache son las playas las auténticas playas de Galicia que son playas de cantos o coídos como se llaman son playas de bolo que son correspondientes a la gran energía que tiene el mar en esta zona de la costa y por último algo de minería para que no me ahorquen los de la cámara minera esto es un yacimiento de un placer un playero explotado por Parca Pondal en titanio y durante la segunda guerra mundial estuvo activo ahora hoy en día es una playa beatífica y aquí vemos los edificios que ahora han sido transformados en un comedor de titania que fue la empresa que fundó Don Isidro Parca Pondal de Lase para explotar los aluviales o los aluviales no los placeres playeros de titanio y hasta de oro la siguiente ruta es la ruta del macizo granítico de Guitirí normalmente cuando nos enseñan un macizo granítico siempre son montes por ejemplo la Pedriza cerca de Madrid o muchos otros o el Pindon en Galicia aquí como estamos en Galicia los macizos graníticos están enterrados y los vemos gracias a que las canteras nos los permiten ver aquí vemos esta estructura tan característica de los domos estos domos superficiales o subterráneos que la sheet structure o la exfoliación tiene unas formas muy claras como veremos ahora y después algunas vistas espectaculares de las explotaciones normalmente esto es lo que nos dicen en los libros o lo que me enseñaron a mí en la facultad y aquí vemos esa sheet structure como corta las estructuras magmáticas por lo tanto es una cosa posterior la sheet structure se forma cuando el granito sube hacia la superficie y fijaros todo esto no es hecho por los canteros es aprovechado por los canteros pero esta es la sheet structure perfectamente limpia que permite separar simplemente por unas cuñas la roca ya cortada en estas formas es el sitio más espectacular que yo conozca del mundo en que se ve esto y esto es un domo medio enterrado y como vemos le han ido quitando las partes de arriba de la sheet structure que había encima y aquí volvemos a ver el domo enterrado y las partes encima es un sitio realmente extraordinario este de Guitirí que hay más formas de la sheet structure con alguna persona y después las explotaciones que son hacia adentro no son montes no se ven porque es una zona llana y las explotaciones son hacia adentro son muy fáciles muy limpios con muy poca producción de residuos a pesar de lo que parezca y una obtención de un material de una calidad extraordinaria estas líneas que vemos aquí son la sheet structure que se forma cuando el granito subió hacia la superficie no son como dicen también los libros diaclasas de descarga erosiva no son diaclasas formadas por la compresión del granito al subir y vemos distintos aspectos que han aprovechado muy bien los canteros para sacar estos grandes bloques totalmente intactos mientras que cojamos entre una superficie de una sheet y otra pero perfecto es un granito de una gran calidad y un aspecto precioso aquí vemos alguna como lo cortan con el hilo aquí con el hilo diamante pasemos ya por fin a la última la ruta que llamamos de Triacastela Quiroga es de las pocas zonas de Galicia donde existen calizas y como hay calizas en Galicia también hay fósiles y aquí tenemos también en esta zona de Triacastela Quiroga la digamos la coincidencia de estas dos cosas por una parte fósiles fósiles cuaternarios evidentemente me voy a referir y por otra parte roca caliza que es explotada para dar la única fábrica de cemento que existe o que existía hasta ahora en Galicia la fábrica de Oural en estas calizas hay cuevas y en estas cuevas parte del equipo de la Universidad de Coruña durante muchos años ha trabajado para excavar el registro fósil que había dentro encontrando una osera una guarida de ursus espeleus que estuvo funcionando ininterrumpidamente durante casi 20-30 mil años es toda una excepción y está perfectamente estudiada por la paleontóloga la profesora de paleontología de la Universidad de Coruña Aurora Grandal Danglar aunque también intervino en este estudio con una parte muy importante el profesor doctor Trino de Torres que es ingeniero de minas o sea que se ve que pueden convivir los ingenieros de minas con los demás no es eso todo otro son mala fama perdón por mis malos chistes bien tenemos encontrado en estas cuevas no solo restos del oso de las cavernas como veremos sino también restos humanos esta es una reconstrucción de lo que llamamos la pastora mesolítica que llamamos elba y que fue reconstruida aparte de los restos que quedaban genéticamente llegándose a reproducir el aspecto y todas las características que tenía ahora lo veremos esta sería el aflogramiento calizo donde aparece todo eso más o menos se ve el signo de caliza y más o menos en el centro ahí es donde estarían situadas las cuevas y perdón las cuevas y la cantera de caliza justo una al lado de otra y esta sería la excavación en las cuevas donde se encontró ese oso de las cavernas y luego también ese resto esos restos humanos de esta pastora mesolítica elba estos son distintos aspectos de la excavación estos son cráneos de osos recuperados allí por Trino y por Aurora Grandal en 1983 este sería una parte de un aspecto de la cantera que está justo al borde de la cueva en estos momentos parece que se va a dejar una zona de respeto y estos son aspectos o la operación de sacar estos restos óseos que estaban metidos o enterrados entre barro en los fondos de las cuevas y esta es la reproducción hecha a partir de los estudios de biología molecular de los restos óseos de elba a la derecha no somos racistas damos por supuesto que era blanca hasta que al estudiar la genética nos dijeron no era blanca era negra hace 10.000 años los gallegos estaban negros entonces vemos sobre el mismo cráneo una reproducción un poco más dulce más poética y la otra la reproducción actual de elba que era una pastora de raza negra como eran todos los que vivían en galicia en aquel momento y este sería el aspecto que aparece en el museo de quiroga que es el sitio el único museo geológico que hay en galicia que es propiedad bueno lo ha hecho el consello de quiroga el ayuntamiento de quiroga y en sus salas se exhiben todos estos restos que hemos mostrado y entre otros esta reproducción a tamaño natural de la pastora elba que es una ilustre gallega de hace 10.000 años bien este cuadro se puede ver a la izquierda digamos la evolución de la temperatura en los últimos 60.000 años como vemos aproximadamente hace 10.000 años la parte superior es cuando aparece en Chando Lindeiro que es donde apareció la pastora Elba y vemos todo el registro fosilífero que se ha recuperado gracias al trabajo primero de Trino y Aurora Grandal y en los últimos años bastante últimos gracias a Aurora Grandal y todos los colaboradores que trabajaron con ella de manera que aunque como siempre Galicia se han encontrado toda esta serie de fósiles que permiten documentar perfectamente durante el cuaternario cuál era la situación de de la fauna de Galicia y con esto acabo Muy bien pues ahora pasa a Eduardo un momento que te busco Eduardo ya puedes compartir la pantalla Muy bien muchas gracias un momento Bueno pues buenas tardes como decía Juan Ramón es una alegría que el Colegio de Geólogos y la Cámara Minera pues realicen estas nos permitan realizar estas estas rutas geológicas y mineras y ver que además de ir a pasear al campo pues se pueden ver cosas bastante interesantes y sobre todo ver como el paisaje que admiramos muchas veces está más modificado por el hombre de lo que podemos pensar perdón en un mapa geológico de Galicia muy sencillo vemos bueno pues como dominan los granitos que serían los colores los tonos rojizos las rocas metamórficas en verde luego tenemos los complejos los complejos alóctonos en morado que es un tema demasiado complicado como para tratarlo aquí y vemos que en general la geología de Galicia quitando los complejos es bastante sencilla granitos y rocas metamórficas y algunas cuencas sedimentarias interiores entonces yo las seis rutas mineras que he decidido realizar todas en la zona más o menos sur son estas que vemos aquí comenzando por la ruta del antimonio de Vilar Bacú en el término municipal de Quiroga en el geoparque del Caurel está ahí al sur de la provincia de Lugo como marco en el geoparque del Caurel realmente la mina de Vilar Bacú está muy cerca de Forgoso del Caurel aunque el término municipal sea el de Quiroga y muy cerca del pico Pia Pasaro uno de los más enigmáticos y famosos del Caurel en toda la ruta de subida hay bastantes puntos interesantes que ver con unos lugares geológicamente bastante interesantes comenzando como decía Juan Ramón por Quiroga por el museo geológico de Quiroga que es una buena forma de comenzar esta ruta y un lugar que merece una visita entrando en la mina la mina de antimonio empezó a funcionar muy a finales del siglo XIX y estuvo activa hasta 1958 cuando teóricamente se agotó el mineral el antimonio se utilizaba principalmente para endurecer aleaciones para realizar baterías y en pinturas muy cerca de la mina de Vilas Bacú vemos una cantera de pizarra de las muchísimas que hay por la zona del Caurel todavía y estas son las ruinas de los edificios principales de la mina esta mina la mineralización aparece en unos lentejones silicios dentro de la caliza ordovícica de la Quiana la caliza ordovícica en esta zona aparece en muy pocos lugares de hecho en el visor del Igmen ni aparece la caliza ni la menciona son unos pequeños afloramientos que era donde los mineros buscaban esos lentejones silicios de dirección aproximada este o este esto es una reproducción realizada por el por el museo geológico de Quiroga de cómo sería la mina cuando estaba en actividad vemos las casas principales en el centro y había dos cables aéreos uno más largo hacia la derecha hacia la zona del Carballón y otro más corto hacia el fondo actualmente la zona del Carballón muy característico en Galicia es inaccesible por culpa de la maleza pero hay otras bocaminas más cercanas que sí es posible ver este es el aspecto actual de las ruinas de la mina las casas son propiedad privada con lo cual es un pequeño problema para el geoparque y como podemos ver están totalmente ruinosas es muy característico en las construcciones de esta zona que en la parte inferior construían con con diabasas que afloran en la zona y con cuarcitas que son rocas pesadas y duras y posteriormente hacia arriba construían con calizas y en las partes más altas con esquistos que son unas rocas más ligeras y más fáciles de subir esto es otro aspecto de las ruinas de la mina en un estado lamentable no se puede entrar en ellas debido a la a la maleza aguas arriba por el río Quiroga que es el que pasa junto a la mina podemos ver restos de una de un canal que llevaba agua a la mina y una bocamina accesible esta bocamina como se puede ver fue cerrada en los años 90 por la asunta de Galicia por motivos de seguridad pero como siempre el cierre duró poco siempre hubo alguien que quería entrar gracias a Moncho Vila del Geoparque yo pude entrar dentro con seguridad se ve que es una galería muy cortita que sigue un espejo de falla como se ve en la parte superior derecha y como podemos ver aquí a la izquierda y al fondo si hay una tapia de piedra que esa no pudieron romper en el exterior como decía hay una hay varios diques de rocas hipoavisales subvolcánicas de unos 100 millones de años de antigüedad que seguramente estarían relacionadas con la apertura del océano atlántico en esa época y solamente como curiosidad mencionar que en la subida hacia la mina podemos encontrar una ferreiría una herrería donde se trabajaba el hierro muy características en toda esta zona del caurel debido a las pequeñas minas de hierro que hay en toda la zona bueno y algunas no tan pequeñas esta ferreiría cuando se la descubre entre la maleza más que una ferreiría parece un castillo como se puede ver era ciertamente impresionante y todavía tiene en el exterior uno de sus hornos bueno la siguiente ruta que he preparado es la ruta del estaño de Wolframio en Beariz Beariz como podéis ver ahí está al oeste de la provincia de Orense esta mina está relacionada con nuestras minas de Wolframio también de Boborás y de zonas cercanas y otras minas hacia el norte ya en la provincia de Pontevedra en la zona de La Lina las minas las vemos ahí muy cerca de la localidad de Beariz y yo lo que he hecho ha sido diseñar una pequeña ruta un paseo muy agradable desde la localidad de Beariz a la mina blanca y luego hacia la mina de Magros un paseo agradable y sencillo antes de comenzar esta ruta aguas abajo en el río hay una serie de molinos bastante curiosos este esto que estamos viendo en la fotografía es un molino que cogía el agua del río molía molía el grano como es su función pero ese mismo agua se utilizaba a continuación para un horno de calcinación del estaño y ahí vemos vemos el horno generaba el aire por el efecto Venturi y más abajo el agua se volvía a reutilizar en un serradero se utilizaba el mismo agua tres veces para tres funciones diferentes en la zona de Magros hay otro horno de gran tamaño que es este perdido entre la maleza característica de Galicia el problema es el de siempre que es propiedad privada y no se puede ni limpiar por desgracia y bueno en cuanto a las minas de Beariz había una gran cantidad de pequeñas bocaminas que prácticamente en los años 40-50 toda la comarca estaba minada por todos los sitios y bueno podemos ver esta pequeña bocamina perdida entre la vegetación que está tapeada porque de ahí se coge el agua para una población muy característico en Galicia que el agua que se bebe salga de las minas de montaña y bueno pues el estaño y el volframio que salía de estas minas aparecía en estas pequeñas vetas de cuarzo de cuarzo lechoso en forma de volframita de volframato de hierro y magnesio en forma de chelita de volframato cálcico y como decía pues también había casi terita óxido de estaño el por qué aparece explicado de una forma muy sencilla y muy rápida por qué pueden aparecer estos elementos en estos diques de cuarzo cuando un magma comienza a ascender desde las profundidades según se va enfriando empiezan a cristalizar bueno según la serie de Bowen no vamos a complicarlo una serie de minerales lo cual hace que la composición del magma líquido vaya cambiando y el último por simplificarlo todo mucho el último mineral que nos va a cristalizar sería el cuarzo entonces en este cuarzo final habría una serie de elementos que no han entrado en ningún mineral que se ha formado hasta el momento como pueden ser el oro el platino el estaño el volframio pintado de una forma muy sencilla vemos como el cuarzo que queda líquido al final cuando el magma en los últimos momentos de la consolidación del magma entra por las gritas que se han generado arrastrando este volframio y este estaño y por eso lo encontramos en estos en estas en estas vetas en la zona de la mina blanca es muy difícil llegar hasta hasta las bocaminas y además de difícil es peligroso porque está lleno de pozos y de zanjas perdidas entre la maleza con lo cual no es no es muy aconsejable meterse entre la maleza lo que sí es fácil encontrar en el borde del camino y en los cortafuegos es cuarzo blanco cuarzo lechoso con mineralización como es como es este caso y también al tratarse de una zona de contacto entre un granito y esquistos pues esquistos con crecimiento en Andalucía por metamorfismo térmico muy característico de esta zona para acabar de hablar de esta mina he marcado ahí con un punto rojo al lado de Beariz un castro que según los arqueólogos es un castro claramente minero inaccesible por la maleza que tiene en este momento pero los arqueólogos decían que era un castro en el cual se explotaba el estaño de la zona la casiterita y que dependía del gran castro de San Ciprián del As que es el punto negro que tengo ahí marcado más cerca del del Miño que es un castro de gran tamaño de varias hectáreas de superficie y dicen los arqueólogos que el castro de Beariz dependía del de San Ciprián del As y que el objetivo era extraer estaño para venderlo en las cercanas rías de Pontevedra y de Vigo principalmente a los fenicios que llegaban en esa época para comprarlo estamos hablando de antes de la época romana la siguiente ruta sería la ruta de la mina de Valdrey una mina de estaño y la de los milagros que es una mina de oro están en el centro de la provincia de Orense en una de las pocas cuencas terciarias sedimentarias del interior de Galicia en la cuenca de Maceda es una ruta de 11 kilómetros muy agradable que comienza como podemos ver en un granito pasa por materiales metamórficos de la formación armonicana para pasar posteriormente a materiales del neógeno y del cuaternario que rellenan la cuenca esto es lo más característico de la mina de estaño de Valdrey que es una galería que une la pista de acceso a la mina con una zona en la cual se practicaba minería a cielo abierto es una galería de unos 20 metros de longitud muy segura no hay ningún problema por entrar en ella y dentro de la mina se puede dentro de esta galería y en el interior de la zona a cielo abierto se puede ver que lo que realmente los mineros están siguiendo son estos diques de cuarzo mineralizados este que vemos ahí está partido por una falla subhorizontal son diques subverticales de dirección aproximada este o este de 15 centímetros de espesor y separados un metro y medio aproximadamente en la zona de cielo abierto como ya he dicho hasta la saciedad es Galicia está llena de vegetación y no hay que enviar absolutamente nada una de las cosas características de esta mina de Valdrey es que el granito está totalmente alterado está arenizado es un len granítico ya casi por lo cual llegar a explotar los diques las betas de cuarzo era relativamente sencillo según se baja en profundidad el granito está menos alterado y es mucho más duro con lo cual es una mina que en ningún momento bajó en profundidad ya que lo tenían mucho más sencillo explotarlo en superficie esta mina estuvo en funcionamiento desde 1932 a 1965 de una forma discontinua y con muchos problemas a pesar de que estaba muy bien comunicada y era relativamente sencilla de explotar vemos aquí otra vez las características andalucitas del contacto entre el granito y los esquistos y también destacar que ladera abajo debajo de la de la mina hay unos potentes coluviales como este que vemos en la imagen con los característicos cantos angulosos que era explotado por muchos aventureros es decir por muchas personas de las localidades cercanas que sin ningún tipo de contrato ni de idea por lo que hacían era lavar y batear este material buscando estaño para vendérselo a la empresa minera más adelante después de pasar por varios lugares de cierto interés llegamos a la mina de oro romana de Asmillaras si yo enseñara una foto de esa mina no se vería más que un montón de tojos y de zarzas y de vegetación pero si vemos una fotografía de satélite de relieve vemos las superficies planas de alrededor y en medio una serie de canales estos eran los canales de drenaje que realizaron los mineros romanos para extraer el oro y el estaño en esta zona según el geólogo Oscar Pazos en toda esta ladera del puerto del Rodicio hay en torno a 20 pequeñas minas de oro como esta la forma de explotar esta mina la podemos explicar mucho mejor viendo una imagen de la gran mina de oro de los milagros en el centro de la cuenca sedimentaria de Maceda esto es una foto de dron cortesía de Enrique García en la cual podemos ver al fondo prados y tierras de cultivo y por delante un gran pinar es un absurdo una cuenca sedimentaria en la cual tenemos un material suelto sedimentario y relativamente plano que sería fértil no esté sembrado cuando Galicia todo es montaña todo es granito y todo es tócalo porque los habitantes de esta comarca son tan torpes de no explotar esto pues bueno pues veamos la explicación si nos fijamos un poco en las líneas rojas podemos intuir una serie de canales y si vamos a ver lo que hay en el pinar pues vemos que está todo lleno de unos pequeños montículos unos montículos muy pequeños que si excavamos dentro de ellos vemos que lo que hay son un pedregal está todo lleno de cantos centimétricos y decimétricos son lo que se conoce como murias depósitos de canto dejados por los mineros romanos ya que los mineros romanos mediante técnicas de arrastre por agua lavaban las arenas y las arcillas que era donde sabían que estaba el oro y dejaban atrás estos cantos porque no tenía ningún interés para ellos sabían que ahí no estaba el oro por lo tanto llegar a explotar a poner en producción esta tierra es imposible ya que es todo un pedregal lo que vemos en esta imagen es un canal de los 18 que hay en esta zona mineros por las cuales los romanos canalizaban el agua hacia partes más bajas donde la decantaban para extraer el oro que arrastraba junto a la arcilla en la localidad más cercana que hay a continuación se llama Vilar de Cans que traducido al castellano sería Villar de Canales con lo cual está todo claro esto es otra fotografía de relieve lo que he puesto en rojo sería parte de esta ruta que he marcado y podemos ver como hacia abajo hacia el sur vemos terrenos llanos que sería el fondo de la cuenca segmentaria de Maceda pero hacia el norte hacia arriba vemos claramente como está lleno de peines mineros o sea de surcos que se van juntando en determinados sitios que era por donde los romanos metían el agua del río Tioira mediante canales para arrastrar el agua y poder sacar estos materiales finos donde se encontraba el oro esto es otra mina de la zona que cuando estás allí no ves absolutamente nada pero en foto aérea puedes ver perfectamente como hay unos cortes totalmente artificiales esto esto es otra fotografía de relieve de la zona y podemos ver las zonas llanas al sur y como al norte esta mina según unos autores puede llegar a tener 500 hectáreas de superficie según otros arqueólogos pasaría de las 1000 hectáreas bien la siguiente ruta sería la ruta de la mina de Vilanova en el término municipal de Aveiga en Orense una mina de Wolframio limitando con Zamora en la zona más alta de Galicia muy cerca de Peña Trevinca una ruta en un valle glaciar muy bonito que bueno se puede ir a ver los edificios de la mina y alguna escombrera y se puede volver por la localidad de Aponte un paseo la verdad que por un valle muy bonito en esta mina cabe destacar que en la localidad de Vilanova hay una casa de turismo rural o Trisquel que desde hace unos años está intentando defender la mina para que no acabe de desaparecer los pocos restos que se encuentran lo cual es muy de agradecer que alguien luche por el patrimonio por el patrimonio minero este es el valle al fondo las montañas de Trevinca las mayores alturas de Galicia esta es la geología podemos ver podemos ver ahí en un color gris oscuro depósitos de morrena depósitos glaciares y lo primero que vemos llegando es una pequeña una bocamina tapiada por la Asunta de Galicia en un granito también bastante alterado y ya vemos ahí el característico dique de cuarzo mineralizado la pequeña beta de cuarzo mineralizada con unos colores oscuros en su entorno ya que tiene sulfuros de hierro además de de volframio ya en toda la zona comenzamos a ver el cuarzo lechoso mineralizado con volframio nuevamente las andalucitas y en un mapa de detalle vemos que las casas de la mina están divididas en dos grupos una ladera arriba donde había más bocaminas y en la parte de abajo la pues la la casa del director y las oficinas vemos en toda la zona al norte las largas zanjas y varias bocaminas con escombreras en su interior llegó a ver en esta zona algunas algunas galerías de más de un kilómetro de longitud uno de los problemas que hubo en esta zona es que aparte de volframio había arsénico en la mineralización y murieron y murieron bastantes mineros intoxicados en los años 40 fue bastante dramático en la comarca la muerte de mineros por el arsénico esto es una de las escombreras dando al valle y al glaciar estos son los edificios que quedan de la mina comedor y economato al lado hay una bocamina muy bonita pero tapada por un derrumbe restos de la planta y lo que destaca mucho en esta mina es esta máquina de vapor de fabricación inglesa para producir energía eléctrica a la mina se compró de segunda mano a Inglaterra en el año 1918 y en esta zona en lugar de utilizarla con carbón se utilizaba con raíces de uces evidentemente desde el pueblo dicen que es una auténtica pena que esta máquina siga estando a la lluvia y al sol porque dentro de unos años ya no quedará nada nada de ella de hecho hace unos años otra rueda que tenía este lado pues se fue ladera abajo vemos ahí bastantes depósitos de agua todavía esta es la casa de dirección que ardió hace unos años en un incendio que casi se puede decir que fue provocado con el arco de entrada el año 1918 ya que esta mina estuvo en activo desde 1909 a 1952 y esta es otro de los este es el almacén instalado de la casa de dirección al fondo al otro lado del valle podemos ver una morrena lateral un depósito glaciar lateral que cierra una pequeña parte que se encharca detrás de ella así podemos ver hace 30.000 años hasta qué nivel llegaba el glaciar en este valle y unos cientos de metros más arriba de la mina vemos los característicos bloques erráticos de las zonas glaciares de diferentes colores y diferentes tamaños granito porfídico granito orientado el característico hoyo de sapo estábamos hablando de Galicia todavía no habíamos mencionado y en este bloque podemos ver aguas arriba hacia el valle está marcada la mina y la zona de bloques erráticos y como más arriba en el valle evidentemente tenemos el neis hoyo de sapo tenemos cuarcita y tenemos algunas zonas de granito que son los bloques que nos han quedado ahí abajo ya en la provincia de Pontevedra otra de las rutas sería la mina de estaño y volframio de Fontao en Vila de Cruces una cosa espectacular en el norte de la provincia de Pontevedra muy cerca de Silleda pero en el término municipal de Villa de Cruces ahí he diseñado dos rutas una muy pequeñita para ver unas vistas de la mina y otra más larga por el entorno de la mina desde las vistas que se ven de la mina al otro lado del valle del río de Eza vemos la zona de explotación con todas las edificaciones de los años 40, 50 y 60 toda esa zona es donde están las bocaminas todas perfectamente cerradas ya que la mina es propiedad de una empresa minera que no está en explotación pero la tiene todavía en propiedad entonces todo está perfectamente cerrada y señalizada lo que si vemos al fondo es una gran zanja que realizaron en los años 70 antes de cerrar toda la mineralización en esta zona esta es una vista de la última planta los diques de cuarzo en los cuales aparece el volframe en esta zona sigue una dirección norte 30 entonces hay infinidad de galerías que siguen estos diques y todos se caracterizan porque están cortados llegan hasta una falla que limita la mineralización al norte en la zona también hay un balneario el balneario de Baños de Brea la idea de bueno pues como se generan las aguas termales de Galicia el agua de lluvia entra por las fracturas del terreno baja profundidad se calienta por el gradiente geotérmico genera una célula de convención y sale al exterior claro en este mapa geológico vemos en el círculo rojo donde está el balneario y vemos como evidentemente es una zona llena de fallas por las cuales el agua puede entrar una vista muy bonita al fondo de la zona de plantas y edificios técnicos de la mina y bueno como decía la mina está perfectamente cerrada lo cual no quiere decir que no nos permita ver parte de la zanja con cortes con diques enriquecidos en volframita en chelita en pirita que es donde realmente está la manualización destacar que en esta en esta mina en los años 40 llegaron a trabajar miles de personas y en los años 50 la 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 propietaria de la mina construyó este poblado minero un poblado minero muy curioso para aquella época y este poblado minero hace 10 o 15 años la Asunta de Galicia lo rehabilitó como viviendas ya sin ninguna vinculación a la a la minería este es el poblado esta era la iglesia que actualmente es parte del museo de la mina un museo bastante interesante y las escuelas que también es parte del museo de la mina muy cerca está la la fervenza la cascada de la tosa que es interesante visitar y el monasterio de Carbuero que es el inicio de la ruta un monasterio benedictino bastante curioso y por último la ruta de las minas de oro romana del río miño en el río miño en la zona de Pontevedra en el límite con con Portugal como dice el arqueólogo Juan González Carballo al cual le debo casi todo lo que conozco de minería de oro romana entre la desembocadura del río sil en el miño y la guardia la desembocadura del miño no hay minas de oro romana solamente hay una que ocupa desde la desembocadura del sil hasta la desembocadura del miño todo es una cultiva mina yo me he fijado en dos puntos donde se ve más claro uno en el término municipal de Asneves y otro en el de Arbo en el de Asneves sería la mina de Medans con una pequeña ruta entramos en unas terrazas del río miño y lo que nos encontramos en lugar de terrazas son estos valles para los geólogos claramente artificiales para mucha gente que pasa por allí le parece la cosa más natural del mundo que en la mitad de una terraza del río miño te encuentres esto están llenos de helechos que es muy característico terrenos movidos en lugar de haber el característico toco de Galicia lo que tenemos son helechos estos son los canales y si vemos un mapa de pendientes de la zona vemos claramente la superficie llana que lo indican los colores azules los colores amarillos indican pendiente y cuanto más marrones se ponen más fuerte es la pendiente vemos como en mitad de la terraza hay una serie de zanjas totalmente artificiales de gran tamaño eran las zanjas a través de las cuales los romanos lavaban los materiales esto bueno pues es la explicación un poco de lo que es una terraza fluvial el río ha depositado estos materiales que yo he pintado en naranja y por variaciones del nivel del mar pues va excavando dentro de los propios sedimentos que ha dejado dejando estas terrazas hacia atrás estas terrazas teóricamente tenían que tener una superficie plana arriba y no tener este aspecto que vemos aquí esta es otra zona que se encharca en una de estas en una de estas zanjas y tiene una salida hacia allá para que salga el agua hacia el río también destacar que en esta zona hay un castro también inaccesible por la maleza bueno poco accesible será el que quiera pincharse y un castro claramente minero y vemos en la zona marcado en una línea azul una zanja de gran tamaño minera y luego unas pequeñas canales de desagüe laterales que el mar cercano al castro se puede dudar si era un foso defensivo del propio castro la otra ruta es la ruta de Alagoa la laguna la mina de la laguna al lado del polígono industrial de Arbo vemos los típicos depósitos característicos de una terraza con zonas más arcillosas una arcilla arenosa como es este caso según la energía del río en cada momento y ya empezamos a ver en esta fotografía los cortes y como alguien se ha llevado grandes partes de esta terraza porque no fue quien hizo la pista porque esto era anterior en una fotografía de relieve vemos el tamaño de la mina a la parte de arriba vemos el parque empresarial intuimos la forma de las naves y vemos abajo el tamaño de la mina con la ruta que he propuesto en rojo como tenía dos grandes salidas hacia el río Miño y luego otros pequeños canales de desagüe este es uno de los canales menores de desagüe con lo cual podemos ver la altura de lo que los romanos llegaron a excavar este es otro de los canales de desagüe rompiendo los materiales de terraza y esto es una zona muy curiosa según me explicó el geólogo Oscar Pazos que estuvo bastante por esta zona que los arqueólogos consideran que era una zona de decantación que la granometría es artificial y que era una zona de decantación donde depositaban los materiales una vez arrastrados por el agua y con esto pues nada más siento haberme alargado un poco muchas gracias muchas gracias Eduardo ahora abrimos el turno al chat quien quiera hacer alguna pregunta o algún comentario que lo puedan hacer a través del chat que veréis que está en el globito arriba para cualquier pregunta yo lo que os quería bueno dar otra vez las gracias por haber trabajado y haberlo hecho tan bien porque han sido muy bonitas y ahora bueno cuando se leen ya se ve que son de dos estilos distintos las que habéis hecho los dos autores pero realmente complementarias en una primera parece que las de Vidal Romaní son para estudiantes de geología o para geólogos profesionales tienen un nivel más alto las que has hecho tú Eduardo son más para me parece a mí vamos más para todos los públicos pero son complementarias según quieras hacer pero desde luego ambas es que apetece un montón ahí habéis vendido el producto y apetece un montón ir a Galicia a hacer esas rutas o sea que habéis conseguido el objetivo yo creo que también es un buen modelo que es exportable porque es un modelo económico para cualquier organización territorial porque solo pues pagar a unos profesionales buenos que lo hagan bien y es unos filletes que cada cual se imprime sin que tenga ningún impacto en el en el terreno o sea que me parece realmente algo muy optimizado optimizar los recursos al máximo y una difusión preciosa vamos felicito y bueno a ver si alguien quiere hacer alguna aclaración o alguna pregunta o algo pues a los ponentes o cómo funcionó esto yo ya te he hecho una pero no la has leído no dónde está dónde está pero de quién eres quién eres no la veo Manuel Manuel pues no la veo aquí y es que a partir de las sesiones nos va a entrar y pregunta siempre que oigo a Juan Ramón aprendo algo la última hoy también lo ha contado que Galicia que aquí no hay playa que aquí no hay playa esto es muy gracioso pero es verdad y hoy que los gallegos éramos negros entonces mi pregunta dejamos de ser negros yo quiero saber eso si hace ocho mil años o nueve mil éramos más bien tostados qué ocurrió en qué punto del neolítico digamos los celtas empezamos a ser tostados o rubicundos pelirrojos y pecosos a ver Juan Ramón ya puedes hablar el problema es que esto son reconstrucciones a partir del ADN del ADN por biología molecular ¿no? entonces el hecho es que esa pastora que estaba caída en una cueva llevaba tres o cuatro puros con ella debía de venir del prado o iba al prado se cayeron en una en una dolina y se murieron todos y entonces ella tenía ese 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 gen que indica que era de color negro o sea oscuro ¿no? no negro negro pero sí muy oscuro como aparece en la reconstrucción el problema es que eso es un resto en un sitio y hace diez mil años y lo otro pues es fantasías moriscas que hacen mucho les gustan a los arqueólogos empezar a extrapolar y a decir cosas si hubiera más registros este es el único que se ha estudiado desde el punto de vista de biología molecular y se ha hecho una reconstrucción de todos los genes y se sabe normalmente no se hace nada se va se meten en un museo y no se se estudian ¿no? entonces claro es difícil saber que vinieron del norte por ejemplo gente un poco más clara sustituyeron a estos lo que sí era un hecho por la alimentación eso lo dedujo Aurora Grandal la paleontóloga que era de allí lo que comía a partir de los isótopos de determinados elementos era de allí no era alguien que había venido del sur o de donde fuese era vivía sobre el terreno comía lo que había en el terreno normalmente vegetal ¿no? pero no se sabe mucho más ¿no? el problema es que los paleontólogos humanos con un pedacito hacen una leyenda a veces nos irrita bastante ver que los geólogos tenemos que tratar las cosas y esta gente pues se columpia y dice lo que le da la gana y no podemos decirles nada ¿no? pero que elba era negra eso es divertido es divertido entonces yo te pregunto los romanos entraron en Iberia en el 250 antes de Cristo y cuando vinieron por Galicia en una región que yo que era Portugal Galicia que llamaban tierra de tierra de serpientes no sé muy bien por qué el caso es que no parece que encontraran negros porque si no dirían pues allí hay muchos negros no sé pregunto los romanos ya estamos hablando de 10.000 años después pero bueno hay que darse cuenta de lo que es Cobrel hoy en día ¿no? que es una zona súper deprimida no tenía digamos mucha población nadie puede decir si esa población fue barrida de ahí por alguna invasión y desapareció y fue sustituida por otra es que no hay datos nosotros los geólogos somos serios y tratamos lo que vemos las muestras los sedimentos hacemos eso la gente que otro tipo de personas los científicos se columpian y a base de una cosa deducen muchísimas ¿no? nosotros no podemos más que decir que aquella señora vivía allí comía la vegetación de allí como dicen los elementos que aparecen que se analizaron tanto en sus huesos como en los de los animales y que era de color negro es lo único que se puede decir ¿no? o sea lo único que puedes decir es que en ese momento había una negra en Galicia al menos una negra en Galicia ¿no? sí claro el problema es saber hasta qué punto se pueden mezclar con otro tipo de poblaciones puede ir variando el color ligeramente yo no puedo hablar más que de lo que vi ¿no? muy bien pues bueno lo que os quiero decir que por todas partes en el chat todo el mundo felicita veo que Antonio Pizarro el de la sociedad española el presidente de la sociedad española de patrimonio geológico y minero os felicita desde luego y que Ruta constituye así constituye un ejemplo para conocer el rico patrimonio geológico minero de Galicia la verdad que yo os digo que tenéis que hacer propaganda de esta iniciativa y la metodología sobre todo del formato porque os ha quedado muy bonito muy interesante y creo que habría dos partes yo hay una cosa que quisiera decir que conviene que sean geólogos los que desarrollen esto porque es muy fácil decir cosas tonterías porque no se sabe normalmente la gente y entonces hay cantidad de geólogos que están capacitados porque saben geología y porque conocen Galicia pues el ejemplo eres tú Eduardo que no sé si te dedicas a esto colateralmente o directamente pero es que hay geólogos y es una cantidad de puestos de trabajo también está Oscar y Oscar Pazo y algunas personas más que yo conozco más o menos y esta Canosa también son gente que está en el terreno y que conocí que convendría fomentar este tipo de trabajo realizado por gente experta lo que no vale es comprar un a decir a mi modo de ver tonterías totalmente de acuerdo pues ánimo a que sigáis haciendo esto porque esto está muy bien una pregunta ¿Puedes hacer marujas en Galicia? Esther sí, sí una pregunta soy Adi ¿Quién habla? ¿Quién habla por favor? Es Adi Sí, soy Adi una pregunta para Eduardo y Juan Ramón primero felicitar tu pregunta Sí porque quería saber un poco el grado de divulgación de estas rutas a nivel educativo en colegio si se hacen o son propuestas solamente personales y un poco sobre todo lo que me he fijado en cuanto a las dificultades de acceso sobre todo en la parte de minería que ha presentado Eduardo eso a lo mejor dificulta el atractivo de hacer estas rutas puede ser que eso no resulta tan atractivo al público en general no sé qué parece Sí realmente hemos intentado yo cuando he hecho las rutas intento hablar con los ayuntamientos para que desbrocen para que limpien para que lo valoren un poco a veces desbrozar un sendero de 20 metros les parece dramático porque no le ven interés hay algunos concellos que sí que realmente ven un poquito de interés pero normalmente es bastante dramático el intentar que lo difundan un poco gracias a Pablo al delegado del colegio en Galicia habíamos organizado una serie de presentación en diferentes ayuntamientos de esta ruta lo que pasa es que las habíamos programado para final de marzo y principios de abril igual pero bueno el otoño es muy largo más que nada por intentar un poco que se trabaje Muchas gracias me llamaba también la atención una cosa que me decía es que había muchas cosas que eran patrimonio propiedades privadas no entiendo que son cosas que están abandonadas y siguen siendo propiedades privadas en vez de pasar a patrimonio biológico o dinero es un problema son parcelas totalmente abandonadas edificios que se están hundiendo llenos de maleza pero si el ayuntamiento o geoparque intentan limpiar pues entonces cuando el año las pone en valor y se enfada porque entras allí a veces se generan problemas bastante complicados para poder entrar en esa zona cuando es un absurdo es un problema Hay una pregunta de Germán Alonso Campos que pregunta si podéis comentar vosotros si sabéis cómo va lo de los geoparques del Cabo Ortegal cómo va la propuesta del parque del Cabo Ortegal Está cumpliendo todas las etapas en el sentido que acaban de presentar la documentación y no tiene por qué haber ningún problema para que se cree de nuevos geoparques porque tiene todo tiene el interés geológico tiene el acuerdo de los municipios y me parece que ha sido francanosa el que ha hecho toda la documentación y por lo tanto no hay más que esperar Courreel tuvo mucha suerte porque Courreel es una zona muy deprimida de Galicia y tuvo mucha suerte porque la ayudaron la ayudaron aunque también lo merecía por supuesto y Cabo Ortegal pues es otra cosa diferente pero no tiene por qué haber ningún problema va a mi modo por lo que yo sé va muy bien no sé si tú conoces algo sobre eso no vamos yo puedo añadir lo que has dicho tú que ahí está en marcha y a ver qué pasa es cierto es cierto que actualmente actualmente no sé si me oís soy Pablo creo que actualmente Juan Ramón también está involucrado en el desarrollo del geoparque Costa de Amorte nos podría contar también algo de eso si estamos tratando de poner otro geoparque la gente puede extrañar si hay tantos geoparques en Galicia pero como aquí todos somos geólogos sabemos que en Galicia hay muchísimas cosas de geología aparte de minas hay cantidad de cosas entonces el geoparque Costa de Amorte que más o menos empezaría en Carvallo y acabaría pues en Finisterre por ahí más abajo es uno que tiene mayores dimensiones y el que tiene una gran cantidad de muchos atractivos y está al lado del mar y eso hace que a pesar de que la vegetación crece en todos los sitios no se lo ve también que tenga muchos atractivos lo que pasa que hace falta que se pongan de acuerdo los alcaldes para promover no digo poner dinero sino para promover eso y después los geólogos trabajamos y conseguimos lanzar el proceso y sería una buena una buena cosa que por lo menos tuviera tres geoparques en Galicia más luego el parque La Peneda Cerés que es extraordinario ese es mixto y otros más que hay por ahí que hay en Norense en Cobas me parece hay una pregunta bueno que es de Natalia Pardo sobre el geoparque de la Costa de Morte dice considera la escombrera de la mina de Caulín del Arche recientemente reprovechada parte del patrimonio actualmente está en venta uno de los edificios que fue de la mina ya que se perdió la oportunidad de comprar la casa de Seguro Parga lo de la ¿has oído bien? ¿me he escuchado? Juan Ramón sí, sí lo estoy leyendo sí bueno la escombrera tiene un valor relativo porque en realidad la escombrera estaba en la playa que era donde se paraba la mica y el cuarzo y el oro también que había había oro y oro en todas partes lo de comprar la casa de Parga la compró ya estaba ya hundida la compró un emigrante no sé de dónde era estaba en América la compró la arregló y gracias a eso está salvada ¿no? pero claro el problema el geoparque es mucho más que eso ¿no? no es lo mismo que una mina que puede ser los edificios de la mina el geoparque de Costa de la Morte si se hace pues implica muchísimos muchísimos más elementos ¿no? y quizás eso sería cuestión de del alcalde del ASE o de la de la alcaldía del ASE el preocuparse de estas cosas pero claro de momento se salvó porque se estaba hundiendo la casa de Don Isidro ¿no? o sea eso ya es una una ventaja ¿no? pero hay más más cosas evidentemente bien Paco Guillén desde Murcia nos dice el patrimonio minero depende de la administración del patrimonio histórico y se pueden conservar con figuras legales y pone también después pone la ley del 45-2007 de desarrollo rural permite y obliga al uso del patrimonio geológico y minero para el desarrollo de los pueblos comentario y vamos esa es la teoría pero luego el problema es que no hay manera a cabo pero bueno lo que queríamos comentar para los que estén y que igual no ha quedado suficientemente claro que estas fichas son unas fichas en formato papel que se pueden imprimir supongo que también habéis imprimido algunas ¿no? y que están para distribuirlas es online y todo que la gracia es que la puedes llevar en la tablet que no haya que imprimir y gastar papel se pueden bajar que quieran hoy en día todo está así bueno y luego que hay los cuadernillos ¿cómo? que hemos colgado los enlaces perdona el enlace está puesto así que luego hay los cuadernillos para niños que son muy interesantes porque son muy con preguntas que eso está muy bien os ha quedado muy bonito la verdad muy útil vamos y para copiarlo pero para copiarlo y exportarlo como lo queráis decir bueno pues como yo veo que no hay ya más preguntas ah espera no 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 mira no no hay más cosas a Rubén Arauch a Arauch no sé qué sea ¿con quién qué organismos se podría contactar para hacer visitas divulgativas formativas en Galicia con profesionales? ¿con el colegio de geólogos Pablo? ¿con quién? con el colegio de geólogos yo creo que sería lo más adecuado porque Eduardo Eduardo que trabaja en eso ¿cómo? no Eduardo que trabaja en el desempeño de divulgación y es un profesional sí bueno pero a través del colegio a través del colegio con el colegio y con con Eduardo lo que quiera ¿eh? sí sin duda estamos ahí dispuestos a ofrecerle la información que sea necesario vamos sí sí puede contactar con nosotros en la en Galicia Pablo conoce los geólogos que están trabajando aquí y puede aconsejar cuál sería la persona más o las personas que podrían ser más adecuadas ¿no? aquí Pablo aquí era una una funcionalidad que es muy importante en este momento dado que las minas ya no son tan abundantes como antes el hecho de que el colegio ayudara a canalizar toda esta necesidad que tiene la gente porque yo recomiendo que bueno si alguien quiere descargar la guía que la descargue pero lo ideal es hacer ese recorrido con algún geólogo que conozca y eso lo podría canalizar perfectamente se podría canalizar a través del colegio de geólogos y así cogerían la costumbre de utilizar el colegio para pedir información ¿no? cada vez con más intensidad está bien lanzar ese guante y espero que alguien lo recoja por supuesto claro de hecho en proyecto está hacer este tipo de salidas con bueno pues con la gente que ha desarrollado las rutas pero bueno evidentemente se ha parado todo por la situación que estamos viviendo comentaba antes Eduardo que teníamos previstas tres presentaciones ya de algunas de las rutas habíamos hablado con los alcaldes con medios de comunicación y para darles alguna difusión pero bueno hemos tenido que aplazarlo todo precisamente por esta situación ¿no? y bien después también preguntan no sé si eres tú Pablo o quien si los cuadernos de campo están en el enlace anterior sí, sí están en el enlace de la página del colegio están en el enlace ¿no? crear o crear o crear o crear o desarrollar fondos para subvencionar o crear para subvencionar iniciativas a las que podrían acogerse pueblos son algunos ayuntamientos que están un poco más olvidados y bueno intentar destacar esos valores geológicos que tienen pensamos en ese desarrollo económico que podrían llegar a alcanzar pues poniendo las rutas en el mapa y dándoles difusión no solo para el geólogo sino para el gran público en general que tiene ganas de conocer ciencia ¿no? sí es que lo habéis hecho lo que me ha gustado mucho de esta ruta es que habéis hecho unas fotos las fotos son cuidadas son atractivas o sea, lo hacéis muy atractivo habéis vendido el producto porque apetece ir vamos o sea, las fotos son muy cuidadas y se notan bonitas sí, sí, sí hemos intentado también trabajar trabajar la imagen de los de los bueno, de las rutas de los folletos ¿no? porque para que sean atractivas ya de comienzo ¿no? y para los niños pues eso hemos creado la imagen esta de Alberto Alberto ¿no? Alberto se llama sí este geólogo juvenil sí sí, sí es muy pues la verdad es que la gente a la que se va a los chicos a los que les hemos dado la verdad es que les ha gustado bastante lo que tenemos ganas es de potenciar un poco y salir ¿no? con este con este con este material y hay que hacerlo hay que hacerlo desde luego digo que no hay dinero porque sé si hay dinero ¿no? me refiero que vamos que es que no me veo un recurso caro esto me veo un recurso muy barato porque la gente siempre suele gastar dinero en hacer un cartel que cuesta un dineral y todo si es mucho más fácil más barato y más que resulta más sin embargo esta es mi experiencia de otros trabajos anteriores para la Diputación de Orense la Asunta y otras entidades es que tú hacías un informe de bueno por divulgación geológica de rutas geológicas hacías un tocho muy bonito y a veces ese tocho acaba metido en un armario en un cajón de una mesa y luego nadie lo mueve que tienes que estar presionando al ayuntamiento al grupo de desarrollo rural y a no sé qué mira que tenéis eso acordaros y luego muchas veces no saben ni cómo dinamizarlo ni cómo ni cómo hacerlo si hemos tenido a veces también ese problema pues esta es la misión de estas entidades las sociedades científicas y de luego el colegio de geólogos esta misión sí que la tenemos que hacer esto sí lo tenemos que hacer yo es una cosa que si me permite es que el colegio de geólogos en los últimos años ha dado en Galicia un avance muy grande en esto porque no solo se dedica pues a divulgar o a rutas de geología sino también a promocionar la minería es un ha tenido un papel muy muy activo y el hecho de tenerlo como referencia dado que las universidades como dije antes no parecen tener mucho interés no sé por qué en geología le da porque tiene digamos una autoridad el colegio de geólogos nos sirve a los geólogos para que sepan que existimos y después Pablo ha tenido una política muy activa de hablar de intervenir de contactar con los de minas y yo yo creo que estamos en en un buen camino ¿no? y no hay más que seguir andando loca claro bueno es nuestro trabajo desde luego pues yo creo que ahora ya sí que han entrado más preguntas ¿eh? yo creo que a Manuel si quieres decir algo ya que es Galicia y Manuel bueno no dice nada bueno pues muchísimas gracias Juan yo yo ya he dicho siempre que oigo a Juan Ramón y a Eduardo que no las rutas estas yo del sur no las conocía yo como soy habitante de la ría de Corno y Lafe pues lógicamente cuando cuentan cosas de la ría pues me gusta y el tema del oro y todo eso hay mucho oro no vayáis ir por las playas pero en las playas hay oro y que os podéis llevar a los pies solo y eso no es lo mismo ir a la playa y con el marisco que ir a la playa comer marisco y llevarte muy bien bueno pues nada muchísimas gracias a modo de despedida simplemente quería bueno pues que evidentemente esto tiene una intrahistoria detrás ¿no? pues como se han desarrollado las rutas y yo sí que me gustaría agradecer a los dos autores a Juan Ramón y a Eduardo pues el trabajo tan intenso que tuvieron que realizar a finales del pasado año porque la verdad es que bueno conseguir sacar esto a la luz en el poco tiempo que tuvimos pues la verdad es de gran mérito y bueno y decir que además hoy han sintetizado ese trabajo de una forma muy didáctica que yo creo que sinceramente lo han entendido todos los públicos y también quería agradecer a la Cámara Minera a su director Diego y al presidente Juan de Dios el esfuerzo realizado así como a la agencia de comunicación Bannister pues bueno pues que ha trabajado mucho en la imagen del material y para finalizar agradecerle también a todo el personal del colegio que en diciembre tuvo que doblar esfuerzos para conseguir tener el material y la documentación en tiempo Enrique, a Manuel, a Yolanda, a Nieves a Esther, a Cristina y seguro que me dejó alguien por ahí pero bueno la verdad es que el trabajo fue realmente intenso muchas gracias a todos bueno pues a vosotros hasta otro día gracias gracias